Somos amantes de los paisajes y exploramos los lugares más bellos del sur de Chile. Queremos que nuestros clientes tengan las mejores postales desde su ventana y los mejores atractivos turísticos a pocos minutos. Mirador de los volcanes es un proyecto inmobiliario de extensas praderas y suaves lomajes, con vistas al lago Puyegüe y los volcanes Osorno, Puntiagudo, Casa Blanca, Sarnoso, Cordón-Caulle, Tronador y Calbuco. 110 parcelas de 5.000 metros con caminos de rodado simple. Cada sitio cuenta con su rol propio, luz eléctrica, subterránea y agua. Un gran ahorro de recursos y tiempo. A 57 kilómetros al oriente de la ciudad de Osorno por la Ruta Internacional 215, que llega al paso fronterizo. Inserto en la comuna de Puyegüe a 14 kilómetros de Entrelagos, camino que bordea el lago Puyegüe, a minutos de la playa de Mantilgüe. Es una invitación al descanso y a la aventura, para disfrutar de un lugar donde se conjugan las exuberantes bellezas del loteo con la extensa oferta turística que nos entregan sus alrededores. El entorno natural que soñaste puede ser tuyo para siempre. A una hora del proyecto se encuentra el centro de esquí Antillanca, rodeado de bosques nativos, volcanes y lagunas. Este centro cuenta con un hotel y gran oferta gastronómica. A 40 kilómetros está el Hotel Termas de Puyegüe. Este centro turístico es uno de los primeros complejos hoteleros all-inclusive, cinco estrellas del país. El Parque Nacional Puyegüe es un santuario de la naturaleza. A sólo 42 kilómetros podrás recorrer senderos y paisajes hermosos. 107 hectáreas forman parte de la Reserva de la Pióspera Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes. Y así muchos recorridos del entorno que nos entrega este proyecto, que sin duda es uno de los más privilegiados de la zona. Elige la vista que quieras. Nuestras parcelas de agrado ya están a tu disposición.